Me siento muy contenta, con mucha adrenalina, con mucha energía, viendo el trabajo y la motivación de la gente que está trabajando en este momento. Muy contenta, es un trabajo de locos, aparentemente la gente ya ve todo esto armado y cree que es fácil y ha sido un trabajo de muchísima gente. Lo que promovemos somos empresas, tanto tienes trabajadores como industrias españolas, empresas con responsabilidad social, que también es un nuevo género, una nueva cultura en este México de nosotros, que los empresarios antiguamente han sido pocos los que han creído en la responsabilidad social, de devolverle a las personas un poquito de lo que también gracias al público en general se ha ganado y sobre todo crear y generar fuentes de empleo que tanta falta hacen a nuestro país. En México tenemos mucho talento, hay mucha creatividad, desafortunadamente a veces la gente talentosa no tiene la oportunidad de desarrollar ese talento. El día de hoy me da mucho gusto en esa alianza entre una empresa tan importante como Peñoles, en el tema de la plata, tiene extravaganza, pues que prácticamente han sido los impulsores de la joyería armada y bueno la participación de patrocinadores, entre ellos la Secretaría de Economía, con el fondo PYME, pues estemos trabajando en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los nuevos talentos son muy importantes. Cuando yo me enteré de este evento me di cuenta que además era gente que a lo mejor de pronto no se dedicaba a esto y por una enfermedad o por alguna cosa extraña empezó a pasar mucho tiempo en su casa y empezó a hacer este tipo de collares y de pronto se encontró con que fue creciendo y tenía un nuevo negocio al alcance de su mano. Esto apoyado con los patrocinadores que les dan tendencias de moda, que les dan el material, entonces los pone a un nivel internacional. México tiene los mejores artesanos definitivamente, o sea somos buenísimos para todas las cosas manuales, tenemos muchísima creatividad. Entonces si tienes conjuntas esa creatividad con materiales que se usan a nivel internacional, más las tendencias de moda, que logran nuevos diseñadores de joyas que pueden competir con cualquiera. ¡Gracias! Viene la final, yo creo que la final a nivel nacional va a estar reñidísima porque toda la gente está muy consciente de... Yo veo como por ejemplo las gentes de la primera eliminatoria han estado ya perfeccionando sus técnicas, mejorando. Por ejemplo ahorita todos los que van a resultar en esta eliminatoria tenemos dañado darles más cursos de las nuevas tendencias de cómo armar joyería. Y todo este proyecto que hemos hecho yo creo que viene mucho porque el compromiso que tenemos es que al final de este año toda esta gente que haya participado en el proyecto pueda tener un apoyo para capacitación, un apoyo para desarrollo de negocio, inclusive hasta apoyos económicos por parte de algunas instituciones de gobierno para poder hacer este sueño realidad, que es el sueño de cristalizar. ¡Gracias!